El Evangelio de hoy nos cuenta que Jesús caminaba a la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Ellos eran pescadores y estaban tirando sus redes en el lago. Al verlos, Jesús les dijo, Síguenme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Después, al encontrar a los hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Jesús los llamó y ellos también le siguieron, dejando a su padre en el barco con los empleados. Es interesante reflexionar cómo Jesús escojó a sus primeros seguidores o discípulos. Eran personas ordinarias, humildes y solamente pescadores. El presidente Lincoln una vez dijo, Dios debe amar a la gente humilde porque creyó a tantos. Para hacer ser como Jesús hubiera dicho, Deme doce hombres humildes y con ellos, si se entregan a mí, cambiaré al mundo. Jamás una persona debe pensar, ¿Quién soy yo? Sino, ¿qué podría hacer Jesús de nosotros si nos entregamos a Él? También debemos notar cómo Jesús hace su llamada. Todo comenzó con una reacción personal de Jesús que toca nuestros corazones y da vida a una leal entrega. Jesús llama a los discípulos a una tarea donde ellos podían ganar algo para ellos mismos, solamente si se entregaban a Él y a los demás. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la llamada que Jesús me está haciendo a mí?